de la ciudad de Cali. Buenas noches, Colombia vivió hoy una intensa jornada de protesta social. Aunque se presentaron bloqueos en los sistemas de transporte masivo en varias capitales, se reportaron brotes de violencia y en la ciudad de Cali se decretó toque de queda, las marchas se realizaron masivamente en las calles del país. Por su parte, varios senadores defendieron la jornada de protesta y argumentaron que el desempleo y las deficiencias en salud y educación son razones de peso para la movilización. En su mayoría, los senadores respaldan y defienden el derecho a la protesta como una herramienta para expresar la insatisfacción de los colombianos, pero ¿por qué protestan? Que el modelo económico y la inequidad se ataque de una manera importante, el modelo económico que cambie, aquí se legisla y se ha legislado durante muchos años y se ha gobernado para unas élites poderosas, eso tiene que cambiar. Los ciudadanos manifiestan su insatisfacción en la no implementación de los acuerdos ya pactados en otros gobiernos. Por los campesinos, por los transportadores. Estamos marchando también por nuestra salud. Por la educación de toda Colombia. Para la bancada del Partido Liberal, la protesta es legítima y así lo debe entender el gobierno nacional. También en solidaridad con los estudiantes que demandan financiación de vida de la educación superior, también de los trabajadores y ciudadanos que hoy tienen un gran interrogante sobre el tema de prestaciones sociales, asuntos laborales, el tema de pensiones. Otra corriente política orienta los esfuerzos en defender el derecho de la protesta, pero que sea pacífica para que esta tenga aceptación a quien debe llegar. Al presidente o al que sea puede no gustarle una marcha, como puede no gustarle a alguien que no se organice en unos trabajadores o un consejo estudiantil en una universidad, pero eso es parte de la democracia, entonces todos los reclamos que se hacen hay que leerlos como una cosa de la democracia. Por eso, para los legisladores, la protesta es y será la herramienta de los que no tienen micrófono para expresar el inconformismo de las comunidades y como tal se debe proteger este derecho fundamental, siempre y cuando estas expresiones sean pacíficas y sin vulnerar los derechos de los demás.